Bienvenidos a otro video emocionante. En esta ocasión, exploraremos el mundo acuático y descubriremos los 10 peces más peligrosos del mundo. Acompáñanos en este viaje sumergido en el reino de las profundidades, donde encontraremos criaturas fascinantes y a veces temibles. Prepárate para conocer a estos peces de aspecto impresionante y aprender sobre sus características únicas y potencialmente peligrosas. El océano alberga una gran variedad de vida marina, y algunos peces destacan por su aspecto intimidante o sus defensas letales. En este video, nos centraremos en los 10 peces más peligrosos, cuyas características y comportamientos representan un riesgo para los seres humanos y otras criaturas marinas. Desde su apariencia aterradora hasta sus mecanismos de defensa, nos sumergiremos en los detalles fascinantes de estos peces peligrosos. Número 1. Pez piedra. Comenzamos con el pez piedra, considerado uno de los peces más venenosos del mundo. Este pez camuflado se encuentra principalmente en las aguas tropicales y subtropicales, y su veneno puede causar dolor intenso, hinchazón y, en casos extremos, incluso la muerte. Número 2. Pez león. El pez león es conocido por sus espinas venenosas en sus aletas dorsales y pectorales. Originario del Océano Índico y el Océano Pacífico, este depredador voraz es hermoso pero peligroso. Su veneno puede causar dolor intenso y reacciones graves. Número 3. Pez globo. El pez globo es famoso por su capacidad de inflarse cuando se siente amenazado. Además, ciertas especies de pez globo contienen toxina tetrodotoxina en sus órganos, la cual puede ser letal para los seres humanos si se consume. Número 4. Pez araña. El pez araña, también conocido como pez escorpión, tiene espinas venenosas en su aleta dorsal. Se camufla entre los corales y puede inyectar veneno a través de sus espinas, causando dolor intenso y, en algunos casos, complicaciones graves. Número 5. Pez víbora. El pez víbora es otro depredador venenoso que habita en los arrecifes de coral. Su nombre se debe a su forma y a sus aletas en forma de víbora. Posee espinas dorsales venenosas que pueden causar reacciones dolorosas y daño tisular. Número 6. Pez candirú. Este pez de agua dulce, nativo de la Amazonía, tiene una reputación temible. Conocido como el pez vampiro, se dice que puede ingresar a las aberturas del cuerpo humano y alimentarse de sangre. Aunque los incidentes con humanos son raros, su presencia en las leyendas y mitos lo hace destacar como un pez peligroso. Número 7. Pez gato eléctrico. El pez gato eléctrico posee órganos eléctricos en su cuerpo que utiliza para cazar y defenderse. Puede generar descargas eléctricas poderosas, capaces de paralizar a sus presas e incluso aturdir a los depredadores. Aunque su descarga no es letal para los humanos, puede ser dolorosa y desorientadora. Número 8. Pez trompeta. El pez trompeta es conocido por su apariencia única y su boca protuberante similar a una trompeta. Aunque no es agresivo hacia los humanos, contiene toxinas en su piel y órganos internos que pueden ser peligrosas si se manipulan sin precaución. Número 9. Pez payaso. A pesar de su popularidad en los acuarios, el pez payaso puede ser peligroso cuando se siente amenazado. Defiende su territorio y a sus crías de manera agresiva, atacando con mordiscos y golpes de su aleta espinosa. Número 10. Pez serpiente de mar. Cerramos nuestra lista con el pez serpiente de mar, un depredador temible que se encuentra en las aguas tropicales del Océano Índico y el Pacífico. Este pez posee un veneno altamente tóxico y letal que se encuentra en sus glándulas y es capaz de paralizar y matar a sus presas. Hemos explorado los 10 peces más peligrosos del mundo, criaturas fascinantes y en ocasiones, mortales que habitan en los océanos y ríos de nuestro planeta. Estas criaturas nos recuerdan que el mundo marino puede ser hermoso, pero también desafiante. Recuerda siempre tener precaución al interactuar con la vida marina y respetar su hábitat. Suscríbete a nuestro canal para más contenido sobre la vida marina y la naturaleza. Hasta la próxima aventura acuática.